Buenas, muy buenas tardes, somos del programa Deportivo de Descarche, estamos acá ya en lo que es el Nacional. Estamos con uno de los grandes, uno que hizo fútbol en el fútbol. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame un poquito, ¿cómo viste el partido? No, es complicado. Niquito juega muy bien en Polonia, ¿cierto? Y nos superó en todas las líneas. Creo que nos hicimos gran mérito para haber conseguido un resultado favorado nosotros. Creo que ellos nos superaron en todas las líneas y, bueno, ahí está el reflejado. El resultado. Físicamente, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Siempre haciendo deporte, ¿cierto? Lo que me gusta, lo que lo he hecho toda la vida y no parar hasta que ya no pueda más. Alejandro, ¿alguna pregunta? No, sabemos que una ya es difícil. Al día de ayer empataron, dos a dos, tienen un puntito y ya perdieron. Así que esperar solamente el resultado de hoy día y también el partido de mañana. Sí, por supuesto. Ya estamos dependiendo del resultado. Así que, bueno, esperar hasta mañana y ver lo que pasa. Si no se pudo es porque no hicimos las cosas bien. Bueno, a descansar. Muchas gracias. Y, bueno, ojalá que salgan las cosas como usted quiera. Sí, por si no, todo sale como uno quiera. Así que, muchas gracias. Que estén muy bien. Listo, Jaiimito. Muchas gracias. Bueno, Alejandro. Estamos listos y dispuestos. En cualquier momento estamos con el partido de Glorias Navales acá en vivo. Gracias. 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 Gracias.